Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bien, oigo y oímos con mucha frecuencia, sobre todo muchas veces en programas de televisión, me estoy acordando de uno en especial, en el que todo el que se presenta ahí y dice algo de su biografía, casi todos dicen, yo soy una persona muy extrovertida. Parece como si todo el mundo quisiera ser extrovertido, parece como si ser extrovertido fuera lo más de lo más. Extrovertido es una persona que está vertida hacia afuera, es como si yo tuviera aquí un vaso de agua y lo pudiera tirar hacia allá o hacia mí, si lo tirara hacia mí o me lo tomara sería introvertido, vertido dentro de mi organismo y si lo tiro a unas plantas que hay ahí sería extrovertido, tirado hacia afuera. ¿Por qué tanto elogio a la extroversión? ¿Es tan maravillosa como parece? La persona extrovertida es dicharachera, habla mucho en un grupo, dice muchas a veces bromas, tonterías, cosas generalmente superficiales y así como graciosas, otras veces no tanto ni mucho menos, lo estoy poniendo un poco de un color bonito, pero también el extrovertido está más en la dinámica de nuestra sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque si un extrovertido llega a un, imagínese, a un restaurante o una terraza de bar, pues su forma de ser va a hacer que aquello estén a gusto y que se rían y tal y que consuman más, etcétera, etcétera. Está dentro de la línea de una sociedad consumista. Pero amigos, la extroversión tiene una contrapartida y es la introversión. ¿Por qué nadie dice yo soy introvertido? Porque la introversión se asocia así a ser una persona, digamos, que está muy dentro de uno, una persona triste, una persona que no sabe comunicarse, una persona que es poco graciosa, que no tiene ese don de gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente, cuando es introvertida, normalmente se calla. Es algo así como que piensa, oh, si yo digo que soy extrovertido, todo el mundo me va a señalar que no voy a decir, eres extrovertido, como si fuera una especie de enfermedad muy grande, una especie de locura enorme. Pero amigos, la introversión y la extroversión son dos caras de la misma moneda. Una persona equilibrada o que vaya corresando hacia el equilibrio, porque al fin y al cabo en nuestra vida todo es caminar y todo es progreso, es involución, es involución, o sea, ir para atrás o es evolución, ir hacia adelante. Bueno, pues, toda persona que se precie de tal, tiene que tener un equilibrio entre la introversión y la extroversión. Porque ser introvertido en el sentido, digamos, de salud mental, quiere decir que uno tiene la capacidad de mirar hacia adentro, de mirar aquello que hay dentro de nosotros y dentro de los demás, de pensar sobre el mundo y sobre los fenómenos sociales, culturales, políticos, religiosos, económicos, etc. Tener esa capacidad de introversión es algo maravilloso. Es un signo de salud mental, es un signo de equilibrio. También es un signo de equilibrio poder comunicarse bien, poder mirar hacia afuera, poder mirar al otro y verlo como algo diferente, poder escucharle, poder entenderle, poder decir lo que uno piensa y siente y por tanto ser una persona introvertida madura. Una cosa es ser una persona introvertida o extrovertida con una problemática grande, con una problemática enfermiza, con una patología, con una especie, porque al fin y al cabo hay enfermedades sociales que no están en los libros. Por ejemplo, la superficialidad, podríamos decir que es una especie de enfermedad. La persona que tiene que estar siempre haciendo gracias y no puede pasar sin decir cuatro tonterías, puede ser que también esté bastante enferma. La persona que no, como me ocurrió el otro día con una señora que me decía, no, en la consulta fuera, no, no, yo no pienso, yo no pienso, yo no pienso. Para ella pensar era como una especie de locura, de locura. Entonces, tenemos que poner las cosas en su sitio. Aquellos que sean introvertidos y que tengan estas capacidades de las que yo estoy hablando, tienen que estar orgullosos. Ahora, hay que tener equilibrio entre la extroversión y la introversión. Mire, muchas personas no aceptan lo que son. No se respetan a sí mismas. No han descubierto su verdadera realidad. Son víctimas de los avatares sociales que ponen de moda ciertas conductas, cierta forma de ser, ciertos gestos, ciertos signos, y que si ellos no se encuentran dentro de eso, se consideran que son raros. Por ejemplo, pondré un ejemplo, yo lo veo por la calle todos los días y a todas horas, el móvil. Ustedes ahora están, ven a la gente en un bar, por ejemplo, yo me fijo mucho en las terrazas de los bares porque es donde se ve normalmente la gente en grupo. Hay cinco personas, cuatro de ellas están con el móvil y una está allí mirando al horizonte. ¿Cómo es que están allí reunidas y están con el móvil? ¿Qué pasa? No tienen nada que hablar, no tienen nada que comunicarse, no hay nada interesante en su vida para conversar y tener una buena conversación. Tiene que estar cada uno con su móvil. ¿Qué hay en los móviles? ¿Qué sea más importante que esa comunicación de persona a persona? ¿Qué hay? Entonces, claro, imagínese una que no utiliza tanto el móvil y se siente rara, como diciendo, ¡ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué retrasado que estoy! ¡Qué anticuado soy! ¡Qué no sé qué! ¡Qué no sé cuánta! Y no es que no le interese la tecnología. Claro que la tecnología tiene que interesarnos y tenemos que conocerla y en la medida de lo posible tenemos que hacernos con ella. Yo no soy muy hábil con la tecnología, pero intento abrirme a ella, intento entenderla e intento manejar por lo menos aquellas cosas que son más de lo que yo necesito. No me puedo comparar ni muchos números con José Luis, que está aquí a unos metros de mí. Él es mucho más hábil que yo, él sabe mucho más que yo, él en ese aspecto me da 20.000 vueltas. Por eso yo muchas veces me aconsejo con él y le pregunto cosas de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, amigos, a ver si ponemos las cosas en su sitio. El extrovertido puede estar tan enfermo como el introvertido. Porque si es una persona que no sabe entrar dentro de él, que se angustia cada vez que tiene que entrar, interiorizarse para ver lo que hay dentro de él, poder mirarlo, observarlo, pensarlo, tomar decisiones, elaborarlo, etc. Si esa persona no puede hacer eso, está enfermo. El introvertido, si es una persona que no puede hablar, que no puede fumarse por temores, por miedos, por inseguridades, por dudas, por obsesiones, también está enfermo. ¿Quién no está enfermo entonces? Aquel que puede estar hacia afuera en la comunicación, en la observación, en la comprensión y hacia adentro. Ese es el equilibrio. El equilibrio es ese. Pero no hagamos de una cosa una cosa maravillosa de otra. No, no, porque no es así. Y ya es hora de decirlo. Y de que en estos programas de televisión, pues haya alguien que se atreve a decir, no, yo no soy tan extrovertido. No quiero aquí venir diciendo soy extrovertido como si fuera el non plus ultra. No. Soy introvertido y soy extrovertido. Cuando toca cada cosa. Cuando hay que hacer cada cosa. Ese es el equilibrio. Esa es la salud mental. Esa es la madurez dentro de esta ambivalencia, de estas dos vertientes de lo introvertido y lo extrovertido que se juntan en un punto para dar el equilibrio y la salud mental. Bueno, pues sean ustedes, tengan ustedes un buen cóctel de introversión y de extroversión y eso será señal de que tienen una buena salud mental. Gracias y hasta pronto. Chau. Chau.